que cedió su espacio. Gracias. De acuerdo al reglamento del Senado, en su artículo 76, fracción tercera, hablaré por 10 minutos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Bola de corruptos! Buenas tardes, ceros a la izquierda. Buenas tardes, senadores. Me acuerdo cómo juraron y perjuraron que la Guardia Nacional iba a ser civil. Aquí mismo ustedes, bola de corruptos, hablaron horas, se comprometieron, prometieron, defendieron, se rasgaron las vestiduras gritando aquí que la Guardia Nacional iba a ser civil. Pero son ustedes personas malas, son ustedes de Morena, personas de mala entraña. Siempre fue un engaño. Desde el primer minuto, en realidad, la Guardia era militar. A los secretarios de seguridad los traían como mascotas. Ahí andaban, Durazo y Rosa y Cela, fingiendo y ni de decoración servían. Son ustedes unos farsantes. La Guardia Nacional fue un fracaso personal del presidente López Obrador. Él convocó al pueblo a unirse a la Guardia y creyó que iba a tener una enorme convocatoria, pero el pueblo no le creyó a López Obrador. El pueblo desconfió de López Obrador y el pueblo no se unió a la Guardia Nacional. Al Ejército le han encargado todo, menos combatir al crimen organizado. El presidente ha llenado de dinero a la élite militar, de cash, de lana, de efectivo, y les ha afectado tanto poder. Les ha asignado negocios a la élite militar, bancos, aduanas, aeropuertos, ferrocarriles, medicinas, y la élite militar se enriquece a manos llenas con negocios, con cash. Y el soldado raso anda maltratado por toda la República Mexicana. Lo traen como albañil al soldado raso, lo traen en retenes abriendo cajuelas de los carros de las familias mexicanas, lo traen persiguiendo migrantes. A tal grado desprecia a López Obrador a los soldados de México, que permite que los insulten, que les digan groserías, que los apedreen, que los correteen y los hace salir corriendo de los criminales a nuestros soldados, que son nuestros, no de la 4T. Militarizar a la Guardia Nacional es la prueba de que López Obrador fracasó énfasis en pacificar al país. No puede Morena luchar contra el crimen organizado, porque Morena es parte del crimen organizado. Han empoderado a las organizaciones criminales. México no tiene soberanía sobre gran parte del territorio nacional. Ciudades, sierras, mares, selvas, rancherías, poblados, están arrasados por los narcos. El fondo de este asunto es que AMLO no quiere asumir a sus muertos y se los va a endosar al Ejército. Lo que quiere AMLO es zafarse de sus muertos y decir, son los muertos del Ejército. No, señor presidente, son los muertos de usted, el presidente que más muertos lleva en la historia contemporánea de México. Y lo que quiere es decir, mañana, la semana que entra, en un año y después, son los muertos del Ejército. Qué perverso, qué perverso, presidente. La verdadera intención de la militarización es política, no es de seguridad. No vengan con esos cuentos, ustedes, bola de corruptos. Va a usar al Ejército para intimidar, para operar, para encubrir y contener a la población en las próximas elecciones presidenciales. El presidente pisa a la élite militar de hojalata para beneficiar a su corcholata. De hecho, ya el secretario habla como Chairo, habla como AMLO, hace política aunque viole la ley. El general secretario de la defensa no es institucional y a ustedes bola de corruptos los ve para abajo. Dígame. Permítame, senadora. ¿Con qué objeto, senador? No le acepto nada al líder sindical. Siéntese y cállese. No le acepta. Permítame, senadora. Napoleón Gómez Urrutia, sentadito y calladito. Continúe, continúe. A nosotros nos corresponde. Continúe, senadora. Van a ser responsables. Y no se van, que se siente y que se calle, que es mi turno. Líder sindical, bastante se han beneficiado de los trabajadores de México. Sentado y callado, Napoleón. Después hablará usted, sentado y callado. Y espere sus croquetas. Ustedes, mañana van a andar llorando porque los militares le dispararon a estudiantes en una plaza pública. Ustedes van a andar llorando porque los militares reprimieron una manifestación en las calles. Ustedes, ustedes, tu hijo, tu hija, Dios guarde la hora, van a andar llorando cuando los militares abusan sexualmente y violen a las mujeres indígenas, a sus madres, hermanas y esposas. Tú vas a andar llorando cuando a tu hija la golpean los militares, van a andar llorando, tú, Lucy, Dios guarde lo ahora, cuando a tus hijos los agredan los militares y ya no seas senadora y seas solo una ciudadana y no tengas a quién recurrir porque el ejército te va a aplastar, Lucy, y a ti, y a ti. Continúe, senadora. Ustedes, ustedes de Morena, ustedes de Morena, no van a votar y que se escuche, ustedes de Morena no van a votar como perros por huesos y croquetas. Ustedes, ustedes de Morena, no van a votar como hienas a la espera de las sobras apestosas que les avienta el presidente que pudre todo lo que toca. Asegúrense de que AMLO tome sus medicinas para sus achaques, porque lo quiero vivo, vivo para cuando la nación mexicana le demande haber creado un Estado narcomilitar. ¡Viva México, no a la militarización! ¡Gracias!